Amigos, está haciendo mucho frío aquí, ¿eh? Hace mucho frío, hace mucho frío. Siento que se me va a caer un orejo. ¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Oigan, chequen dónde estamos. Estamos en un lugar impresionante. Está súper lindo. Con una vista espectacular. Y creo que como vieron, no sé si en el título o en las primeras... Escenas. En las primeras escenas de este video. Esto, chequen esto. Estamos justo... Bueno, estamos en el estacionamiento. Pero miren. Estamos justo en el templo Baha'i. Ahí ya se alcanza a ver. ¡Bum! Ahí está. Pero chequen, estamos justo a los pies de la cordillera. Vean esto. La cordillera tan majestuosa e imponente de los Andes. Así que amigos, acompáñenos a ver toda esta belleza. No solo de la vista, sino del templo también. Porque... ¡Ay, qué bonito! Oye, Lucy, tienes como una papada enorme. Ay, es que te hace mucho frío. Es como si tuvieras más papadita de lor que normalmente. Es que hace mucho frío. ¡Venga, sí, vamos! ¡Vamos! Y bueno amigos, ahorita ya vamos subiendo. Hay muchísima gente. Aunque es medio tempranito. Bueno, son como la una de la tarde. Pero, bueno, hay un poquito de gente. Y, pues, qué bonito. ¿Te acuerdas la vez pasada que vinimos? Esto es súper hermoso. Pero vinimos en la tarde. Así que esta es una vista totalmente diferente. Se puede ver como de día y admirar todo. Chequen. Y nos dieron una explicación ahorita, bueno, de las reglas y cosas que tenemos que seguir. En pocas palabras, no puedes hacer nada adentro del templo. Sí, porque es un templo donde vienen a rezar, a orar. Así que tenemos que respetar las cosas. Es el único templo aquí en Chile. Hey amigos, está haciendo mucho frío aquí, eh. Hace mucho frío, hace mucho frío. Siento que se me va a caer una oreja. Solo existen nueve templos de estos en todo el mundo. En todo el mundo. Y cada templo tiene nueve entradas porque para ellos el nueve es el número más completo. Entonces es algo muy interesante porque, bueno, se supone que no puede quedar nada adentro. No, no lo vamos a hacer porque respetamos, ¿no? Pero si logramos conseguir de que nos dejen grabar, pues tendrán algunas tomas ahorita del templo por dentro. Pero si no, pues ni modo. Pero chequen esto, chequen esto, chequen esto. Está así, se ve súper padre. Mira, mira. Es hermoso. Amigos, chequen esto. Esto es lo que les decía, estamos justo a los pies de la cordillera. Y miren esto de aquí. ¡Wow! ¡Está increíble! Y el templo aquí, que es enorme. Miren, es como una trufa. Pero vean, estamos justo al pie de la cordillera, al lado del templo. Y con una vista increíble. Pero ahí está la vista. ¿Y? Amigos, no, quería decirles que, bueno, la entrada a este templo es súper gratis. Bueno, es gratis. Entonces, pues deberían venir, aprovechen que están aquí. Amigos y hoy estamos tomando unas fotos para nuestro Instagram, que si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos a Instagram. Aquí va a estar apareciendo nuestro Instagram. Para que vayan y nos sigan, subimos cosas especiales para ustedes. Y, pues, para los que no han visto nuestra Instagram, vayan a verlo, está muy bueno, está muy bueno. Y son cosas exclusivas, así es que vayan y chequenlo. Y, pues, nada, aquí está Lucy. ¿Qué onda, Lucy? ¿Cómo ves todo esto? Este es hermoso. No, es que está haciendo mucho frío. Bueno, está haciendo como que mucho aire. Sí, te juro que yo pienso que como tengo el arete metal así, siento que se me va a caer. O sea, como que se va a cortar. Y la otra oreja creo que no la tengo. Ah, no, sí. Mejor me la voy a poner así. Así ya me voy a ver. Ay, es que tengo mucho aire. Amigos, miren, entramos como a una biblioteca que está justo aquí también. Ahí está recién. Y, pues, vean, de hecho hay como una maqueta de todo el templo, súper bonito. Ve cómo está como construido. Wow, está súper interesante todo lo que hay aquí. Horacio está haciendo fotos para Instagram. Exacto, amigos, si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos en Instagram. Porque vamos a estar subiendo cosas exclusivas para ustedes. Y, pues, nada, súper listo, ya nos vamos. Listo, ya nos vamos. Pero estuvo increíble, ¿no? Sí. Oigan, y justo nos encontramos a una personita muy especial. Se llama Daniela. Exacto, y no le pudimos dar su regalo. Porque yo me culpo, se me olvidaron. Pero ahorita vamos a ir por ellos y vamos a tratar de buscarla y darle su regalo. Y si estás viendo esto, una disculpa. Pero, pues, ojalá y nos veamos después y te podamos dar uno. Sí, te queremos mucho. Amigos, chequen esto. Estamos un poquito ansiosos y emocionados porque llegamos a este parque que se llama Parque de Diversiones Roderban. Y, pues, la verdad es que está interesante todo lo que tienen aquí. Y vamos a subirnos a unos carritos. A unos carritos. ¿Cómo se llaman esos carritos o cómo son? Son como unos trineos, se llaman así, trineos. Entonces, pues, ya tú vas manejándolos. Pero, qué osía. Pero, la mala noticia es que no podemos grabar. Bueno, nosotros estando ahí no podemos grabar porque, pues, tenemos que frenar y hacer todo. Pero, nos van a grabar así que ahorita van a tener... ¡Oh, ya quiero, ya quiero ver! A ver, chequen. Vamos, miren. Aquí está, aquí está lo que les decía. Mira, a ver, acelerar, frenar, ok. Listo. Estuvo buenísimo. Amigos, chequen. Acabamos de bajarnos ya de esta montañita que estuvo buenísimo. O sea, mira, aquí les voy a dejar de estar dejando unas Insta Stories que subí a Instagram. Porque no pude meter la cámara, pero mi teléfono sí entró. Así es que, con eso grabé un poquito. Esto para acá. Se supone que no se debía grabar tampoco con el teléfono. Ah, eso no lo sabía. Pero, chequen, les voy a contar una anécdota. Yo tenía mi teléfono y dije, no, pues, voy a grabar con este para el video. Entonces, de repente, justo cuando voy a sacar mi teléfono, voy a empezar a grabar. Escucho la voz de Lucy. ¡Ah! Y yo dije, creo que eso es un no grabe raci. Creo que eso es un no grabe raci. Y metí mi teléfono. Y justo, de repente, a mí me tocó la parte rápida y fue como de... Yo dije, no, qué bueno que no lo saqué. Pero, chequen el lugarcito tan bonito donde estamos. Sí. Está muy lindo. Porque ahorita estamos como al lado de la cordillera. Bueno, casi abajo. Abajito de la cordillera, miren, ahí está la cordillera. Y, pues, nada, chequen. Aquí está. Justo, miren. Miren, justo aquí hay un puentecito donde nos grabaron hace rato. Este, y chequen. Así es el camino de bajada. O sea, porque realmente de bajada es como esto. O sea, parece como un... No sé, como un plato. No sé, pero... O sea, va hacia abajo así y... ¡Fum! Hasta llegar acá. Entonces tú le vas manejando con una manijita así. La velocidad para acá, la velocidad para acá. Y, de repente, yo iba bien rápido. Y Lucy se subió como 10 minutos antes que yo. 5 minutos antes. Sí. Y iba muy adelante. Y, de repente, yo iba casi al lado suyo. Y yo gritando. Es que yo iba muy rápido. ¡Sí, prenda, prenda, prenda! Hey, amigos, y pues ya estamos aquí. Estamos en la línea nueva del metro. Que chequen. ¡Uuuh! Está hermosa. Sí, ya la conocen porque hicimos un video. Si no lo han visto, va a estar apareciendo por... Acá. ¿Por acá? No, por allá. Por acá. No, mejor por acá. No, sí es por acá. Por acá. Bueno, va a estar apareciendo por alguna parte. Chequen, chequen, ya se escucha, se escucha. Como que retumba así, como... De que ya va a llegar. Bueno, en lo que llega, les queremos decir que... Se nos hizo de noche porque empezó a llover. Ya no pudimos grabar bien lo que queríamos grabar hoy. Es que hoy, amigos, el clima estuvo muy raro. O sea, de repente salía el sol, de repente empezaba a chispear. Y hacía mucho viento y después el sol y después lluvia. Entonces era muy, muy diferente. Hablo fuerte porque ya vine por alguna parte el metro. Amigos, entonces mucha gente nos ha preguntado durante todos estos días que hemos estado en Santiago, que quiere vernos. Entonces, que cuando va a ser la junta en Santiago y todo eso. Vamos a hacer varias juntas en diferentes regiones. Y vamos a empezar a viajar dentro de una semana. Entonces, la primera junta, como ya les habíamos dicho, va a ser en Santiago. Y ya va a ser este sábado 16 de junio la hora y el lugar exacto de donde va a ser el parque. Se los vamos a estar diciendo en los próximos videos que como saben, estamos subiendo videos diarios. Va a ser en el parque O'Higgins, ya lo más seguro. Pero les digo que como el parque O'Higgins es muy grande, pues queremos ver el lugar exacto en donde vamos a estar. Y amigos, nos gustaría saber como cuánta gente va a ir. Así que si tú quieres ir y vernos, entonces déjanos tus comentarios aquí abajito, porque queremos ver también cuántos regalos queremos llevar. Así que ustedes estén al pendiente en los próximos videos que estaremos anunciando todo esto de lo de la primera junta. Y los de las otras regiones no se preocupen porque van a ver juntas también en diferentes regiones. Así que vamos a estar viajando por todo Chile. Apenas empieza nuestro viaje. Esto solo es el inicio. Y pues espero que les estén gustando mucho los vlogs diarios. Igual ha sido un poco de trabajo hacerlos, porque por si ya ahorita ya es tarde y tenemos que llegar a editar el video de hoy, que vamos a subirlo mañana. Pero la verdad es que nos estamos pasando súper increíble con todos ustedes y es increíble estar aquí. Así es que no se preocupen, sigan toda la travesía por Chile y también lo que viene después de Chile. Pero míos, antes de que termine el video... Tu canción se inicia el cierre de puertas. Queremos enviarles muchos saludos a muchas personitas. Entonces el primer saludo es para... Chalo... Espera, me está lleno. Ya di lo, di lo. El primer saludo es para Chalo 8667. ¿Qué onda Chalo? ¿Cómo estás? Muchos saludos. El siguiente es para Fernanda Lagos Lagos. Otro saludo es para Tomas Arias. Otro saludo es para Itz, y en bajo italiano, y en bajo Z, T, I, N, D, Z. Siguiente saludo es para D'Alessandro Toledo. Siguiente saludo es para B.C.A. Y cariño es como con una C. Muchos saludos. Otro saludo es para Mimi Sari. Otro saludo es para Manuel Cáceres. Otro saludo es para Chris Maxx123. Otro saludo es para Luos Probaintros. Y bueno, esos fueron todos los saluditos del día de hoy, de este video. Pero vamos a hacer una despedida extrema, ¿eh? Chequen esto, amigos. Aquí parados así en el metro. Y amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, se hayan divertido, le hayan pasado excelente con nosotros el día de hoy. Aunque fue un día corto por el clima, pero no pasa nada. La verdad es que faltan más días, más videos, más aventuras, entonces que se viendan muy chidas. Entonces, ojalá y les haya gustado mucho el video de hoy. Gracias por verlo. En verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues nada, síganlo junto a las redes sociales, que las vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Igual a Instagram, síganos en nuestro Instagram. Sí, sígan mucho. Y no olviden estar pendientes a todos los videos de todos los días, porque son cosas muy chidas que nos están pasando. Exactamente. Ay, y pues nada, nos vemos hasta un próximo video. O sea que sería mañana. Bye. Bye. Bye.